Buenas, mi nombre es Arlene y soy en representación de Lizo Hermanas Mirabal y en conjunto con mi amiga Yo Mercy, vinimos a deleitarlo con la biografía de Matías Ramón Meche Este nace el 25 de febrero de 1816 en Santo Domingo Fue un militar político y activista dominicano Es considerado uno de los padres de la patria junto con Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez Como miembro del movimiento independentista Mella encarnó la expresión militante y decidida siendo conocido por haber disparado su trabuco la noche del 27 de febrero de 1844 en la Puerta de la Misericordia dando comienzo de esta forma a la revuelta por la independencia del país De los fundadores de la República Mella fue el más apto para las actividades militares Su habilidad como estratega contribuyó significativamente a lograr la independencia dominicana Hecho que dio lugar y puso fin a la ocupación eliana Más tarde se incorporó al movimiento restaurador en contra de la anexión a España realizada por el terrateniente Pedro Santana en 1861 Fue vicepresidente del país entre 1863 y 1864 Fue hijo de Antonio Mella Álvarez y Francisca Castillo Mella desempeñó los cargos de comandante de armas ministro de la guerra gobernador de Santiago extraordinario en emisión especial frente al gobierno español y en julio de 1856 le encomendó preparar un proyecto de ley para organizar el ejército Miembro de la Trinitaria una vez fundada se adquirió a ella en calidad de miembro junto a Sánchez y a Félix Díaz Duarte Ben Mella un discípulo de condiciones excepcionales En enero de 1843 fue comisionado por Duarte y se trasladó a Villa Haitiana para hacer contacto con los revolucionarios Convocó una alianza entre los trinitarios y reformistas Esto trajo como consecuencia el 16 de enero de 1844 La firma de acta de separación durante la guerra ocupó la región norte para impedir la penetración haitiana La misericordia fue la puerta donde Mella disparó el trabocazo el 27 de febrero de 1844 Murió el 4 de junio de 1864 en extrema pobreza en una casa cercana a la fortaleza San Luis en Santiago siendo cubierto por la bandera dominicana como fue su deseo sus restos se encontraban en el altar de la patria junto a Duarte y a Sánchez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.